¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Ahí del otro lado. Gracias, gracias por hacérnoslo aguante como siempre. Acá estamos una vez más comenzando 22 horas 5 minutos en la City Porteña, 16 grados. Está aumentando la temperatura, así que esto amerita que me saque la campera. En este estudio hermoso todo acolchonado igual. Acolchonado igualmente. Por eso hace calor acá, ¿sabían? No, no, ¿sabés bien? Es una aplicación científica la que vas a dar o es joda. No, pasa porque yo me enteré el sábado pasado. Uh, durísimo que te hayas enterado. ¿Cómo no tiene calor con eso? Tranquilo, dejá que yo me esté aclimatando. No te preocupes por mí. Sacate la ropita. Sacate, mirá cómo se menea. Mirá cómo se menea. Cómo le gusta caminar. Estaba pensando lo mismo. Pero esas curvas, prominentes. Prominentes, literalmente. ¿Cómo andan ahí del otro lado? Sean todos bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estás? Haciéndonos el aguante como cada martes. Esto es Difusión Parlante, el grito del rock. Gracias. Gracias a vos que estás ahí como cada martes. Que nos seguís a través de www.ecuradio.net. Que nos seguís a través de Twitter, que es arroba difuparlante. También nos seguís a través de Facebook. Nos buscás como Difusión Parlante. Nos estás escuchando a través de TuneIn. Tu aplicación. La aplicación que tiene Luz. La aplicación que tiene Nani. Y la aplicación que no tiene Vic. Porque su celular es más derreta. Pero vos que sí la tenés, te bajás TuneIn. Y nos buscás como EQ Radio. En la operación. Ahí está Nati. Como cada martes. Hola Nati, ¿cómo va? Hoy no te viene a buscar tu novio acá a la vuelta, ¿no? En la esquina. Muy bien. Así que Nati va a estar sola. Escrachando gente. Si no lo digas. La pueden encontrar sola. No. En una esquina. Poco iluminada. No. En Ecuador y Santa Fe. No. Acaba de salir de un banco. Y claro, porque tiene que ir al banco a sacar plata. Así que ya la saben, salimos tipo 12 de la noche. Que no hay nadie. Tranqui. Si la ven ahí a Nati, ella se sube. Pasa y se sube. Vamos a empezar haciendo zapping. ¿Qué hay en la tele? Vale, comenzamos ahora. Toma el control remoto. Como nosotros dijimos en el colegio público. Fate puede fight. Es una bestia. Es una bestia. No sabes quién es fight. No sabes quién es. Para, para. Déjame leer los títulos. Dice. Crisis en la Corte Suprema. No sé qué pasa ahí. Esto es gravísimo, dice un señor Roberto López, presidente del Colegio de Abogados. Nos oponemos y los fundamentamos. Sí. En el mismo consejo directivo hemos rechazado unas inhabilidades que... No sé qué es fight. Ahora sí quiero que me iluminen. ¿Qué pasa? ¿Qué me perdí? Uno de los integrantes de la Corte Suprema, el más mayorcito de todos. ¿Se adivinan cuántos años tiene? Claro. 85. No. No, mi querido. ¿Pero qué pasó? Bueno, ese es el tema. Es una persona entrada en años. Entonces... Retira. ¿Ese que está hablando no? Nada que ver. No, querido. Ah, qué viejo yo también. Juglia fight. No, no, juglia fight y vas a verlo. En este momento... Entrado en años. Esto es, para lo que recién se conecta, esto es Zappi. Nos hacemos Zappi con vos, que seguramente estás llegando de tu casa, o estás cocinando, o quizás no, estás laburando, nosotros te decimos lo que no te estás perdiendo. Claro. Bueno. Lo que no tenés que ver. ¿Cómo se llama? Fight. Fight. Juez, es un juez. Es el juez de la Corte Suprema. A lo principal. La justicia de la nación. Ah, ¿viste? Heavy. Claro. Pero se manda la viaba. Este color no es natural. Bueno, no, no. Lógicamente, a menos que tenga el elixir de la vida, no, no creo que sea natural. Pero, querida, yo aguanto más que esto, nena. ¿Cómo puede ser? No, no aguanto más que esto. Definitivamente no. Ya para Gerard está, ya de temprano quiere entrar y no. Pero bueno, pero, 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 carajo. Bueno, el juez Carlos Fayt fue el único integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se pronunció a favor del Grupo Clarín en los artículos clave de la ley. Bueno, seguimos haciendo Zapping, en el ojo de la tormenta. Seguimos haciendo Zapping. Y están, están más. En todos los canales de bajoneo, ¿no? Como paso estas cosas, te dejan más. En Olmos, violento, asalto a una vivienda. Nada de, nada de que no nos sorprenda. Cambiamos a Zapping. Que sigue sosteniendo que los trabajadores el año pasado tuvieron... La, la... Yo me enamoro del peronismo. ¿Daddy tiene un programa? De política. Jodeme. Daddy tiene un programa también en la radio a la mañana. ¿De qué habla? Magazine. Sí, es un magazine, pero tiene mucha política. Es un año electoral. Quiero decir que hoy cualquiera hace radio. Por ejemplo. Hoy cualquiera hace radio. Y política ni te cuento. Si quieren, dos minutos empiezo, chicas. Pero ya me causa gracia cómo habla. Escuchá. Como de transparencia y todo eso. Hola. Gracias. Sí, te quedó algo claro. A mí me pasa que... Se llama Daddy TV. Y sí, obvio. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo esperabas que se llamara? Mate TV. Claro, no, no. Bueno, es un midachi y puede ser gobernador. ¿Por qué Daddy no puede tener un programa? Es que tampoco. Bueno, uno lo tenés que ganó en Santa Fe. Este que tiene un programa. Me está faltando el chino, que era el menos importante, ¿no? Era el menos gracioso, ¿no? Sí. ¿A qué midachi bancamos más? No, ni me acabo de cambiar. No, pero a qué. Yo a Daddy. A Daddy. ¿A Daddy? A Daddy. ¿A quién? A ninguno. ¿A ninguno de los midachi? A ninguno. Pero si tuvieses que elegir, decir, no te queda otra. O sea, tu vida depende de elegir un... Daddy por agrandaditos, nada más. Tal cual, pensé exactamente lo mismo. Tal cual, Daddy por agrandaditos. Miguel del CEL porque hacía una gran versión de Mercedes Sosa. ¡Ah, gracias, Piero! Las imitaciones de... Decí, no sé, hay que rescatarnos. El Drácula de Daddy. La del Papa también era muy bueno cuando hacía Juan Pablo II también. Diego Torres. Eso no lo recuerdo. ¿No lo viste, Diego Torres? No, no lo recuerdo. Drácula, Daddy haciendo de Drácula. Que se le escapaba la... Escupía todo. Escupía la dentadura. ¿Se acuerdan cómo empezaba ese sketch? No, no recuerdo. Teatro, porque siempre lo hacían. Uy, tenés mucho midachi encima. No, nunca lo fui. Pero siempre en Canal 3 se lo daban. La verdad es que siempre en Canal 3 se lo daban. El Domingo lo daban. Había que recuperar. Pero me lo pareció. Con un amigo queríamos ir a verlos. Pero nunca era para un show para ir a verlos, midachi. Sí, yo qué sé. Bueno, teatro, Lunapar, lo que sea, Gran Rex. Todo a oscuras. Se ilumina en el centro una luz. Un ataúd parado. Uno piensa, bueno. Bueno, se abre y sale Daddy. Se abre. No hay nada. Y toda la gente se queda, se mira y se asoma de a poquito así con la cabecita. Ni en pedo me meto ahí, ¿eh? Pero ni en pedo, ¿eh? Ni en pedo. Y ahí empezó toda la secuencia. Y el final también del sketch era muy bueno. Después de mucho chiste y abusando mucho también del juego de la saliva. Y decías, bueno, yo soy de... Y escupilla. Obvio. Bueno. Había un sketch que a mí me gustaba mucho, que era... No, me dejaste terminar la secuencia. Cortalo, cortalo. No, si no termina. Corté, me había aburrido. Está hablando mucho de veces, o sea que no. Termina diciendo una pelotudia, es como siempre. Y ya está. Y uno espera el remate. Y él se va diciendo... Ya está. O sea que te quedaste ahí esperando. ¿Querían un remate? No, no, no. Está bien, Lu. Mejor continúe vos con... Me voy a la mierda. Ahora me olvidé. Y sí, porque tiene una memoria de mosquito. Sí. Comunicate con nosotros y comentanos, vecinos, ¿quién es tu mirachi favorito? Comunicate al 39725561. 39725561. O mandanos un WhatsApp con una foto. Queremos verte a vos con tu comida, porque Luz tiene mucha hambre. Aunque sea, transmitinos un poco la envidia de saber que vos estás comiendo cálidamente en tu casa y Luz se está muriendo de hambre. Literalmente. El teléfono es 1534915880. 1534915880. Nos mandás ahí una foto de tu plato de comida para que todos podamos ver la cara de Luz, cómo se caga de hambre. Mientras trata de encontrar su cuenta de Gmail y no se la toma. No, es la contraseña el programa. Ah, ¿la contraseña? Es la contraseña. No recuerdo la contraseña. ¿No le pusiste que te recuerde mandándote a otra cuenta? No, porque cuando abrí esta, no tenía otra. Está bien, te la dejé todo secando. No, 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 ella se rió, ella se rió. Nani se rió, yo no dije nada. Nani, Nani. No estoy mirando elegidos. Ah, volvimos, volvimos. Volvimos con elegidos, dijimos que... No, a ver, ¿qué está cantando? Uy, te tocó toda la mierda. No, nosotros tenemos nuestra versión de acá. Cada martes nosotros empezamos cantando, ahora vamos a empezar haciendo zapping e informarnos. Hoy me enteré que hay un señor muy viejo, que parece el señor Burns, que... Es nuestro señor Burns. ¿Qué pasa? ¿Y qué onda? No me terminaste de cerrar. ¿Qué quiere hacer ese señor? ¿Qué pasó? No, no es que quiera hacer. No, no es que él quiera hacer algo. Ese quiere seguir quedando en la Corte Suprema. El problema es que está siendo cuestionado por su edad. Entonces dicen que la edad que tiene ya no le permite tener la lucidez que necesita el cargo. ¿Cuántos años tiene? 96. 97. 97. ¿97 y sigue laburando en vez de jubilarse? Yo sabés de cuánto que... Vos te querés jubilar de ahora en vez de estar robando acá. Claro, claro. Vamos a cantar un tema de una banda nacional. Punk. De las primeras, ¿no? Digamos, realmente que se hicieron fuerte acá en Argentina. Pero esta vez vamos a cantar un cover de Gilda. También recordamos a Gilda hoy. Dijimos, ¿vamos a cantar la versión de Gilda o esto? Pero es un programa de rock. Claro, nos acordamos de esto. Así que vamos a... Sí, tarde o temprano siempre. Y no sabe el tema que tengo para la mitad del programa. No sabe lo que tengo. Eso te recuerda a lo que es el rock. Vamos a empezar cantando y empieza de la siguiente manera. Arranca luz. ¡Sigue, Vicky! Y entre un te quiero y te quiero. Vamos remontando al cielo. Yo tengo mi propia versión. Bueno, de luz de vuelta. Siento de este amor, aunque me fue ese corazón. ¿Vamos a cumplir un poco? Vale, es un milagro y yo te amé. ¡Vale, en tu lina! ¡Vale, en tu lina! ¡Vale, en tu lina! ¡Vale, en tu lina! 972-556-1 Es el momento para que vos cantes. Y del otro lado... Se canta en el tema que quieran. Te lo buscamos. Llaman, te lo buscamos y que cantan lo que quieran. Después de encerrar la puerta, se trae a más... ¡Epa! A... Apasionada del amor. Ay, esa quiere afinar. Afinar, chicos. Ah, Vicky, que está entonando. Vicky, Vicky. ¿Está haciendo agarre algo? La escuché, la escuché. Está bien, está bien, está bien. Un poco de seriedad. Y me aprieto de este amor. Aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como Lucas jamás lo imaginé. Le voy a arrancarme. Nani, ¿también cantás vos? Vean, Nati también cantaba. Nati también. Dale, Nati. Nati, apagás la novela y ponerte a cantar. Sí, ponerte a elaborar y cada vez. Bienvenidos sean todos. Comenzamos, como siempre, muy arriba. Difusión Parlante. El grito del rock. Gracias, loco, que estás ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias, sí, posta, gracias. Demasiado, un amigo, la verdad. No, posta. Y bueno, pero esto de a poco es una gran familia. Que la gente se sume, que participe, que ingrese a todas nuestras redes. También tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo todos los videos de los acústicos y electroacústicos que van pasando en este adorable programa de los martes. Que te acompañen y en cierta manera también te cortan la semana porque nosotros nos despedimos un miércoles. Y ya está. Y ya se acabó. Los otros días son. No cuentan. Efímeros y quedan como el amor, Luz. Ay, me parece que para siempre. Subía de corazón. Dale, ya lo dijo Fabiana Cantilo, ¿no? Nada es para siempre. Nada es para siempre. Oh, sí, la muerte nada más. Aunque. Anda a saber, no sé. Anda a saber. ¿Quién? Mira, el señor Bernal. ¡Nina! ¡Soy de acá arriba! ¡Estoy bien! ¡Carajo! ¿Cómo se llama este programa? Difusión Parlante, abuelo. Difusión Parlante. Ah, Difusión Parlante. Pero, pero... ¿A qué le pasa? No, me vas a acordar a Popillo. ¿Popillo? Nada más ruines el tema, te lo pido, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Chao, Mariano. Sí, bueno. Nani sigue haciendo Zapping en la Noche de Blue. Aspen. Aspen. Siento. ¿Y qué estamos buscando ahora? No sé, quería sacar el programa. Está buscando algo Nani, no sabe todavía. Ni ella sabe lo que es. ¿Cómo se llama nuestro grupo? Difusión Parlante, ¿no? Sí, por ahora. Así se lo mando a los aviadores. Bueno. Ahí está. Estos son los premios que tenemos. Ahora Nani va a estar subiendo a nuestro Facebook. Ingresen a Difusión Parlante. Unos lindos obsequios de nuestros amigos de Remeras Fanstam. La verdad que queremos agradecer. Ahí cerca de los pagos de luz en Lanús. Sí, sí, cerca de la Universidad de Lanús. Tenemos unas bellas remeras que nos han obsequiado muy amablemente y pueden ser tuyas. Tenemos tres, ¿no, Vicky? Tenemos tres, tenemos tres. Ahí va. De carajo, frente a frente. De Back to Future. ¿De quién? Back to the Future. Perdón, de Volver al Futura. Ahí está. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Ah, nunca vi la película. No, te juro que no. Nunca la vi. Lo juro. Levantate. Creo que te puede decir. Yo no me enojo si se va. Juro que nunca la vi. Dejá la plata de la radio y después se va. Ve la plata. No, no. Claro. Tenemos la remera Transpotting también. Ahora Nani está subiendo. ¿Cómo? Ajá, Transpotting. Transpotting. Pero bueno, hay una manera para poder llevárselos. Pero antes de jugar, vamos a recordar un poco y vender las redes que tenemos un montón. La semana pasada tuvimos un programa muy musical. Tuvimos de todo. Tuvimos a los chicos de tres dibujos. Estuvieron acá haciendo de la suya. Estuvimos repasando su disco denominado Cuatro. Cuatro. Sí, sí. Con numeritos romanos. Ajá. Si no fuera por eso, Bart Simpson sería comido por tigres. Ah, es verdad. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, La Venganza de Ariadna. Muy bien. Cómo los Simpson te explican todo. ¿Y quién dijo que no? Es un programa muy cultural los Simpson. No, hay gente que no cree todavía. Bueno, no nos vayamos de... Gracias. Queremos agradecer a los chicos de tres dibujos que estuvieron acá. Estuvo Leandro y Durazno. Sí, sí. Contándonos todo sobre la historia de esta banda. Mezcla de funk, de reggae, jazz. Entonces, luego también tuvimos música en vivo con Río. Una linda banda. Se trajeron todo. Un equipito que nos enamoró a todos. Y tenemos una chapita. Así que queremos agradecer también a los chicos de Río que estuvieron presentando su EP7. Y ahí de yapa, como decía Vicky, estuvo Vicky también. Pacheco. Estuvo cantando un tema de Papo, Desconfío. ¿Y quién es esa rubia? Cinco series no angloparlantes para tener en cuenta. A ver, bajá, bajá. Quiero ver cuáles son. No, entrá. Entrá el link de cinco series no angloparlantes para tener en cuenta. Sí, ese también. Estaba muy desesperado, pero se ve que no. Dale. Sí, tranquilo, porque el servidor está las ratitas abajo manejando todo el sistema. También estuvimos charlando con Comunidad Fusa, una nueva plataforma para poder escuchar música under. Así que todos los artistas que estén interesados en esta nueva plataforma pueden ingresar a Comunidad Fusa. Y también para cerrar estuvimos charlando con Agus Paz, que la verdad que muy amablemente a los últimos minutos del programa se dignó a charlar con nosotros luego de un show en Café Vinilo. Café Vinilo. Café Vinilo. Ahí está. Pero todo esto, ¿dónde lo pueden revivir? En nuestro blog. Porque tenemos un blog. Tenemos un gran blog. ¿Qué es? Difusión Parlante. ¿Cómo? Que tenemos un blog. Que tenemos un blog que es difusión parlante punto wordpress punto com. Ahí pueden revivir todas las entrevistas. Y también tenemos un canal de YouTube. Sí, sí. Difusión Parlante, básicamente. ¿Sí? ¿Estás segura? Estoy re segura. Difusión Parlante. Entrás a YouTube y ahí vas a poder revivir todos los electrocústicos de... Génova. Río. De Flu. Canterville. Bairas Rich. Río. De Flu. No, yo dije Río dos veces. Sí, no, yo lo dije. ¿Qué me está faltando? ¿Estamos que ando mal? Génova. Sí, Génova, sí. Ya lo dijiste también. Génova. Agus Paz. Agus Paz. Agus Paz. Ahí va, ahí va, ahí va. Turu. Turu Inamora. Ah, Turu Inamora. Y... Paren que la tengo... Que están premiados a perder la hora. ¡Amén! ¡Amén! Ahí estamos. ¡Eh, no! ¿Y qué más? Bueno, algo... Nos está faltando alguien, me parece. A mí, del principio, principio. Hay una banda que nos estará faltando. La ponderosa que no vino. La ponderosa vino. Vino, pero no. Tiene que venir de vuelta. Quedó buena onda con la ponderosa, así que próximamente los chicos de la ponderosa. Y hoy también vamos a estar cerrando en vivo, vamos a tener música con los chicos de Sátiro. Van a estar promocionándose. Una linda fecha, en el Samsung Studio. Van a estar acá charlando de eso. También, bueno, ¿qué vamos a estar teniendo hoy, entre tantas cosas? Tenemos, dijiste que tenemos unos hermosos premios para regalar, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Fanstamp. ¿También? Pero... ¿Qué tenemos también? No, yo quería hablar de eso. También tenemos, bueno, nueva sección, difundí tu banda. Pero eso más adelante. También. Lo hacemos con Bommos y Platín. Después tenemos Art Music. También. Art Office. Art Music. Sí, es un nuevo currito que tengo. Ah, mirá. No sabíamos. Art Office. Y muchas cosas más. ¿Entró o no las cinco series? Me llamó mucho la atención. Sí, si querés las vemos, pero no, no. Va, yo no las conozco. Yo tampoco. Si alguno las conoce, Magnífica. Magnífica, no. No la tengo. Otra, La Casa del Mar. Tampoco. Y claramente no son anglosajonas. Y es la idea de la nota, justamente. La otra de Sitiados. Es un tema de aviodores, ¿no? ¿Qué más? ¿En serio? Sí, es un tema de la última. El hipnotizador. Ajá. Y el misterio del tiempo. Perfecto. Creo que estamos todos. No me llamó la atención ninguna. Después por ahí entramos en la sinopsis de cada uno porque me está faltando una serie para ver. Y quiero salir de lo que te recomiendan todos, que son Breaking Bad o... House of Cards. House of Cards o Darth Vader. Ya empecé a verlo y no me gustó. Nani sabe mucho de series. ¿Cómo? Nani tiene muchas series encima. Te puedo recomendar. Que la ve con su chondo. Sí. Viene ahí. Bueno. Ahora sí. Vamos a empezar a jugar. Como dijimos, tenemos varios premios. Tenemos remeras de nuestros amigos de Fanstam. Para los que quieran participar, anda agendando. Podés llamarnos al 39725561. 39725561. O tenemos WhatsApp. Sí, sí. 1534918880. Cualquiera. 5880. La verdad es dellexia. Es 153491-5880. Capaz a alguien le está llegando WhatsApp y no entiende nada. La verdad parió otra vez. Bueno. Pará, pará. Pensá esto. Quizás es una persona a la que nunca le llega un WhatsApp. Está sola un martes a la noche. Y qué, te cae. Qué gran programa. Casi, que era una remera, boludo. Y bueno, pero al menos tiene un entretenimiento. Piensa, Seimani. Se imagina algo. ¿No? No podía haber sido. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Perdón. 153491-5880. Participás por las remeras que ahí subió Nani a nuestro... ¿Quién? Nani. Al otro... No nos dejaba pasar ninguno nada. Somos unos oretes. Obviamente. Guarda, zorra, no se equivoquen. Y no te digo que das mi nombre verdadero porque... Claro, porque ya lo sé igual. Cómo me cuesta encontrarte en Gmail para mandarte un mail. Bueno, es que si no te llega algo se lo manda directamente a luz. Claro. Yo busco Nani, ya fue. Bueno, ingresen ahí a nuestro Facebook Difusión Parlante. Tenemos tres remeras que queremos agradecer a los chicos de Remeras Fanstam. Tenemos De Volver en el Futuro, de Transpotting y de Carajo. ¿Cómo es el juego, señora? Adivina el personaje, se llama. O sea que es muy básico el nombre, es muy básico el juego. Te mataste. Por supuesto, chicos. A ver, hace una semana... No lo entiendo. ¿Cómo es? Yo tampoco lo saqué. Somos especiales. Vamos a ir tirando pistas, así tipo a búsqueda del tesoro. Y una de nuestras hermosas y queridas remeras. ¡Ay! Estén en las violines. Tienen que venir al estudio y encontrarla. Claro. Oiga, oiga. ¿Cómo se llama la búsqueda del tesoro? Me muere, lo hacemos. Ah, no te estaba escuchando. Qué lindo, cómo quiero que me escuchen los oyentes y vos no me escuchás. Genial. Hermoso. Bueno, la idea... Gracias por la hermosa. No, no, no era para vos. No me toqué, bueno. Sacá la mano. Sacá la mano, Antonio. Yo tengo otra aspirada. Bueno, tienen que adivinar, tienen que adivinar el personaje. La idea es, puede ser personaje, pero también puede ser banda. Opa. Así que tienen esas dos posibilidades. Nosotros a lo largo de todo el programa vamos a ir tirando pistas. La idea es que ustedes nos llamen, nos escriban, nos tuiteen, nos faceboquen. Toquen timbre. También con comida serán abiertos de una y a palo. Con comida se llevan de una, lo que quieran. Lo que quieran. Le damos todo. Lo todo. Bueno, esa es la idea. Que nos cuenten a ver qué se les va ocurriendo y vamos a ir tirando más pistas a lo largo del programa. ¿Vas a empezar a tirar algunas ahora? ¿Te parece? Una, aunque sea para que ya la gente vaya a... Voy a tirar una pista. Voy a tirar una pista sumamente inservible. Y por eso, obviamente. No, no, sumamente inservible, pero ahora van a escuchar por qué. El primer disco que salió de este personaje o banda se publicó el día de mi cumpleaños. O sea, el día de mi nacimiento. Es una forra. El día de mi nacimiento. Pero querida, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, no. ¿Cuándo nací? O sea, a alguien le interesa. Pero pará, tampoco vas a aclarar... En agosto. Bien, Nani, muy bien, Nani. Pero vos sos los primeros, ¿puedo decir? Los primeros días. No, pero ni siquiera vas a aclarar si es banda o... Ahora no. Ahora lo vamos a dejar. Pero vos querés toda de una, petiso. Pero que sí. Pero yo voy a decir... No, no, pero voy a tirar algo. Te loñaron... Así que te estoy hablando en plural. No sé, manejalo. Te loñaron a los... Te loñaron a los Ramones. Opa. Opa, opa, opa. Y si te estoy diciendo... O sea, te tiré año de formación de la cuestión. Me tiraste unos números. Y te tiré un número, imagínate. 10 de agosto de 1984. Ah, ya tiraste todo. Claro, no. Dije año de mi nacimiento. Yo nací en 1984. 10 de agosto de 1984. ¿Vos está? Yo soy del 20 de agosto. Mirá vos. Caramba. 10 días de diferencia, podés creer. Pero no sos del 84. ¿Sos de Leo? Vale, obvio. Soy de Leo. Yo también soy de Leo. ¿Vos está? Mirá, viste cómo enseguida se quiere prender. Es cómo se prende toda la petisa. Es que se quería agarrar enseguida. Es como es chiquitito, tiene complejo, viste, los pequines. Que se quiere agarrar de lo que venga. Salta, salta. Sí, y vos no la cagaste. Vos no sabés ni de agosto. Yo soy de Libra. Vino a ponerle el equilibrio. Octubre. 4 de octubre. Esa más de la primavera. Volvamos, entonces. Sí, no, nos fuimos. Esta banda teloneó a los Ramones y su primer disco... Se publicó el 10 de agosto de 1984. O sea, los Ramones son una banda que cuántos años tienen hoy por hoy? El que vive. 60. Sí, me parece que por ahí estamos, sí. Sí, 60, 70. 60, vos naciste en el 84, la banda fue telonera. No, no, no mezclés los tantos. El primer disco de la banda se publicó el 10 de agosto de 1984. Sí. Está bien. En algún momento... No entiendo. Pará, pará. En algún momento telonearon a los Ramones. ¿A qué? ¿Qué es cosa? Telonearon. Telonearon. Eso, telonearon. Oye, nos estamos guardeando mucho. Estamos muy porros. Chupo la p... ¡No! Nani, poné orden, loco. Nani, ¿cómo me vas a decir eso? Ahí tenemos... Pará. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Seriedad. Pará, pará, pará. A ver. Natalia dice... Natalia, ¿dónde...? La gente que escriba, por favor, que nos diga dónde son, porque la verdad... Natalia dice Oasis. Bancá, que no tiramos ni una pizza y ya... Pero aparte, en 1984, yo no sé si... Los hermanos... No, Natalia, no. Llama, mejor que queremos saber si estás soltera. Acá toda la mesa querés saber si estás soltera. ¿Por qué? ¿Toda la mesa? ¿Querías la barba? La mesa querés saber. Dale, sí que querés saber. Bueno, ahí la primera ya está mandando WhatsApp. Natalia tiró Oasis, sin saber al pedo estás, Natalia, gracias, igual. 15, 34, 91... Hoy se traído comida, al menos. 15, 34, 91, 58, 80, o al 3, 9, 7, 2, 5, 5, 6, 1. ¿Qué banda te le unió a... Los Ramones. A Los Ramones. Sacó su primer disco en el 84. Bien. Ya sabemos que es una banda, es un grupo, no es solista. No más, no podemos decir más nada por ahora. Eh, podemos decir algo, uno... Sí, sí, podemos decir algo, alguna pista... ¿Qué? No sé, a ver. No sea mala, tiene alguna. Bueno, voy a decir que... No, bueno, está ahí nada que quieras. No, 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 voy a decir que no son de Argentina, específicamente son de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí. ¿No son de Massachusetts? No, no son de ahí donde escupiste vos. No son de Massachusetts. No, no, son de la cuna de Hollywood. La cuna de Hollywood. Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Ya estamos. Después se cuelgan de que soy mala. En un ratito tirá a otra, pero... Bueno, aguanta. Hasta ahí llegamos. Oasis no, lejos, chao. Oasis no, ya está, acertado totalmente. Perfecto. ¿Listo? Sí, no. ¿Tenés alguna duda más? No. No, no, nunca. No dije nada, no dije nada. Nunca se pregunta. ¿No pueden ser? ¿Qué? No, bueno. No, quiero dejar en claro que es muy maduro, la verdad. Estoy rodeado de mujeres y son unas pendejas, loco, en serio. Ah, vos sos un maduro acá. No, sí, re maduro. Un calán maduro. Un calán maduro. Maduro entrado en Arios, como fight. 63 años, ¿no? Bueno, así empezamos a jugar. Natalia acaba de tirar oasis. No es oasis, claramente no. Y llévate una de las remeras de Fanstam. Tenemos. De vuelta, Volver al Futuro. Carajo y Transpotting. Rápido las pistas. Ya se lo nervió. Se olvidó la nuna salida. No, la maravillé. Pero vámonos a ustedes a ver si están. Nani, una de las pistas. El primer disco se publicó el 10 de agosto de 1984. Sería bueno que no se publique, porque creo que los discos se editan. Hoy no dejamos pasar una. No, se publican también. No se publican. Y claro. ¿Cómo? La edición es una cosa y publicar el disco es otra. ¿Cómo se publica un disco? Iluminamelus. Cuando llega a las bateas es cuando se publica. Iluminamelus. Escuchame entonces. Aparte se edita y es otra cosa totalmente a publicar. Editar es otra cosa. Editar es otra cosa. Mátenlo. Mátenlo. Cárenlo, mate, por favor. Mátenlo. Cada momento de mi vida es una agonía. Sí, tal cual. Ya lo creo. Aléjate de mi lady. Tengo un problema grave con los Simpsons, chicos. Esto es Difusión Parlante, el grito del rock. Nos vamos a la tanda. ¿Qué tema eligió, señorita Luz? Divididos. Muy bien, divididos. Amapola del 66. La banda del oeste. La banda del oeste. La banda del oeste. Quedate. Te dice quedate porque seguimos con más Difusión Parlante, el grito del rock. ¿Cuántas filas te traen la cara del mutante? No, cuando tengas la cara del mutante. Volvamos a proceder. Hoy Copa Libertadores, Avellaneda, a campe de hincha de Racing por una entrada para el partido del jueves contra Wanderers. En la columna deportiva del programa. ¿Qué opina, Nani, sobre el señor que está ahí con reposera, gorrito, está fresco para estar... Está frío, pachón. Sí. Me parece muy bien. Ah, muy bien. Está bien. Pero yo soy hincha de boca. ¿De quién? De boca. Ah, ok. Quiere que hablemos del superclásico. No, 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 todavía no. Todavía no pasamos nada. Ah, no, porque son tres, ¿no? Estamos faltando dos. Faltando dos. Está bien. Bueno, el primero ya está, que fue por el torneo local. Listo, tarea cumplida. Ahora queda la Libertadores. No, no, el domingo tenemos un partido importante con Independiente. No, no, pero igualmente, yo estoy hablando del Boca-River. El Boca-River ya está... Pero no quiere hablar, dijo. No, no, se cumplió lo de River en el torneo local. Ya está. Pase. Sí, sí, ya está. Pase que sigue. Listo. Obvio. Y ahora nuevamente contra River, pero por la Copa Libertadores. Exacto. Ahí va. Ah, el Perito. Perito. No, Luz está... ¿Qué pasa? Obvio, porque me va llegando info. Me va llegando info de último momento. ¿Quién está ahí? Facundo. ¿Cómo puede? A ver. La gente que se conecta recién, estamos jugando. 15, 3, 4, 9, 1, 58, 80 por una de las remeras de Fanstamp. Tenemos de volver al futuro. Transporting. Y de... Carajo. Ahí va. Ahí Facundo nos dice Kiss. No. Vamos a ver, de vuelta. Luz hoy trajo una banda, un artista que está tirando pistas para que podamos adivinar. Rápidamente. Primera pista. Fue publicado el 10 de agosto de 1984, el primer disco de la banda. Tema... No, pista 2. Tema 2. Era un parcial. Pista 2 fueron teloneros de Los Ramones, en algún momento de su extensa carrera. Y pista 3, Estados Unidos. Sí, no, había dicho la ciudad de Hollywood. La cuna de Hollywood. La cuna de Hollywood. La cuna de Hollywood. De Juro. Hollywood. Natalia creo que se llamó la primera persona, había dicho Oasis. Oasis. Primero, tenés que tocar en un lugar donde nosotros te vamos a decir. Y nosotros te vamos a dar la oportunidad de poder tocar ahí. En uno de los lugares más lindos de la capital. Le damos la bienvenida a la gente de Art Office. Sean todos bienvenidos. Para vos que tenés una banda. Y tenés ganas de tocar. Y sabés que es difícil. Desde este lugar, nosotros sabemos que para las bandas de Lander cuesta poder tocar. Y sobre todo, tocar y no pagar. Gracias a Our Music Producciones. Gracias a Jero también, organizador del evento. Art Office, junto a EQ Radio, junto a Difusión Parlante, te da la oportunidad para que puedas tocar con tu banda en Liverpool Bar. Un hermoso lugar donde te vamos a dar un buen sonido. Te vamos a dar de tomar. Y encima, capaz, le das unas zapis. Todo esto gratis para aquella banda que participe de la siguiente manera. Bueno. ¿Quién me dice? A ver, dije. Te iba a escuchar atentamente. Le tiene que dar. Me gusta. Me gusta a la página, el Facebook de la radio. Le tiene que dar me gusta a nuestro Facebook, Difusión Parlante. Y le tiene que dar me gusta a Art Office. Muy bien. ¿Cierto? Le dije. No puedo crearlo. Una maravilla. Y rapidito. Bueno, estás sorprendiendo. Rapidito, rapidito. Estás sorprendiendo. Ya sabés. Me gusta a EQ Radio. Me gusta a Art Office. Y me gusta a Difusión Parlante. Una vez que haces eso, después compartís el video. Te falta eso. No tenés que compartir el video como etiquetándonos a nosotros. Y de ahí, el video que tenga mayor cantidad de likes o me gustas, van a poder participar de un lugar en Liverpool Bar. En junio, en junio. En junio tenemos una fecha. Estamos en, comenzando mayo. Un mes. O sea, el mes que viene. El mes que viene va a estar vos y tu banda tocando en Liverpool Bar. Ya tenemos algunas bandas participando. ¿No? ¿Nani? ¿Por qué? Porque son las indicadas de esto por Art Office. La que maneja. Sí. Río, que vino acá la semana pasada. Y Mil Mares ya está participando de Art Office. Ahora vamos a estar subiendo los videos de ellos, que debería estar ya en nuestra página. Ahora lo volvemos a subir para que puedan empezar a votar. Y vos, que todavía no lo hiciste, ya sabés, tenés que entrar a Difusión Parlante. Darle me gusta a la página de la radio, EQ Radio. A Difusión Parlante y a Art Office. Una vez hecho esto, compartís un video con nosotros, nos etiquetás, Difusión Parlante. Y ya estás participando para, en junio, tener una fecha gratis en Liverpool Bar. Queremos agradecer nuevamente a la gente de Art Office, de Art Music Productions, a Jero, a la gente de Liverpool, a EQ Radio, a Luz también. Sí, está muy bien. Gracias, gracias por decirlo. No, de nada, es un gusto, chicos. La verdad que trabajar con ustedes es un placer. En serio, dale, vos que estás ahí del otro lado, tenés ganas de participar. También lo podés hacer, mandándonos tu SoundCloud y demás para escucharte. Y quien te dice, también vengas acá a Difusión Parlante. Que ya, la verdad, gracias a la gente que confía en nosotros, tenemos todo mayo ya cubierto, ¿no? Digamos, casi de bandas. Así es, sí. Y el primer martes de junio también. Ah, ¿también? También. Ah, ¿por qué no me avisaste? Porque creo que cerré con una. Siempre pasé. Bueno, vamos a tener dos. Bueno, eso es muy bueno. Yo no estoy enterada, yo me hago otra. Ah, vos no importa. Bueno, está bien, chicos. Me prendiste el aire, ¿no? Sí, porque te veo que estás un poco acalabada. Ah, no, pero no importa, pero hace frío. ¿Tenés frío? La idea es que te enferme. Igual emanaste 20 grados, vamos a morir. Sí, eso es una hija de puta. No, déjalo un poquito, hasta que no lo vea blanco, válido, no pasa. Hasta que no lo vea blanco. Motochorros intentaron robar un hombre tras seguirlo desde el microcentro. Pero fue la tarde de esto. ¿Y por qué pasan estas noticias hasta ahora? Porque te pasan como... Y, pero vos tenés que darte cuenta que eso es de día. Pues que tenés que darte cuenta. Pues que tú tenés que... Convengamos que son las 22.54, de día ya no es, mi amor. Complicado. Porque no estábamos grabados, ¿no? No, nosotros vamos en vivo, estamos en vivo. ¿Estás seguro? No, estamos en vivo. ¿Sí? Sí. Siendo las 3 de la tarde. Obvio. Hasta las 5, ¿no? Si alguien tiene dudas, que llame. ¿A dónde? Participa por el juego. ¿A dónde tiene que llamar? Tiene que llamar al 3972 5561 o puede mandarnos un hermoso WhatsApp al 153491 5880. Mandanos tus fotitos a las chicas que están con ganas, ¿verdad? ¿Fotitos? ¿Qué quiero decir? ¿Fotitos? ¿Fotitos? ¿Qué has hecho choqueado con los ampones? No, me llama mucho la atención. ¿Ampones? ¿Por qué ampones? Sí, es una palabra muy crónica, ampones. ¿Ampones? Después motochorro, o sea, salta con ampones o motochorro. Sí, se va, se va. Este es el bloque Art Office. Aprovechá ahora, en serio, que cuesta conseguir una fecha. Cuesta conseguir la fecha gratis, inclusive. Hacelo, ¿eh? Aparte, es bastante fácil participar. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? Tienes que darle me gusta a la página de Difusión Parlante, me gusta a EQ Radio y me gusta a Art Office. ¿Está bien? ¿Y después? Y después tienen que compartirnos su hermoso video, tienen que compartirnos su arte en nuestra página. Y de ahí, la que tenga más votos es la que va a quedar seleccionada. Es súper fácil, Toco. Pero primero hay que tener una banda. Obvio. Ay, ¿hacemos una banda? Yo quiero tocar a él. Es una banda de ladrones. Yo quiero tocar a él. Y yo, además de todos los me gusta que voy dando vuelta, le quiero dar me gusta a Romina, ¿no? ¿Cómo se llama? Romina, Romina. Me gusta una chica. Ah, ¿quién? Sí, sí, dale. Se llama Romina. No sabemos el apellido, ¿no? No. ¿Cómo es? ¿Cómo la podemos escribir? ¿De estatura mediana? ¿Flaquita? No. ¿Es alta? No sé. ¿Vos no la viste en vivo? Sí, pero estás arriba de un escenario. Era alta, claramente. Muy alta. No, pero vos te das cuenta. No, Vicky. La vi cuando era adolescente. Vicky, arriba de un escenario. Vale, ya sabés que Vicky. ¿Qué pasó? Me corre un segundo y me están marreando. Ojos verdes, ¿no? ¿Serán naturales esos ojos? No, chicos. Photoshop, chicos. No, Photoshop no. No, ni siquiera el lente. No, ni siquiera. Photoshop, 40 pesos cada uno. Linda amorocha de ojos verdes con unas rastas hermosas. Luego le voy a mostrar. Es cantante. El tema es que no sabemos si puede venir a este programa porque me la discriminan porque es un programa de rock. Claro, no censuran nuestro. No censuran a mi novia. ¿Learme algo de rock? No. Bueno, después en el próximo bloque le voy a decir de quién estoy enamorado. Bueno. Nos vamos a la tanda. ¿Con quién, Luz? A ver, ¿a quién artista nos trajiste? Hoy les traje a Queen. Porque vienen ahora. Claro, bueno, pero no en esta formación. Sí. ¿En septiembre? Sí, con Adam Lambert. ¿Quién? ¿Lo bancamos a Adam Lambert? Sí. ¿De dónde salió? De un reality, ¿no? Sí, de un reality. Estuvo en Glee y ahora tenía un Queen. No, ya está, chicas. Lo dejamos con el único igual, con el inigualable Freddie Mercury. Fíjate que ya se viene sátiro. Pero tenemos más premios, tenemos una nueva sección, mientras la señora está desesperadísima por los zampones. Nos vamos a la tanda, quedate con más difusión parlante. Continuamos con más difusión parlante, mientras le damos la bienvenida a Jay, a Decisión. ¿Por qué? No, Jay Mamón. Jay. Jay, bueno, no sé. Pero es Jay Mamón, eso te quiero decir. ¿Todos tienen programa? ¿Conocés a Jay Mamón? No, todos tienen programa, ¿o no? Sí, programa de tele y de radio. Jay también tiene. Nos falta tele a nosotros. Claro, en cualquier momento. En cualquier momento, próximamente. Difusión parlante TV. Ojo, podemos subir algunos videitos en YouTube. No de lo que la... Qué desperdicio. No, ya que tenemos aquí. Déjenme hacer trabajo. En el bloque pasado, les dije que... Me gusta una cantante. Me gusta una chica bonita. La vi en uno de mis vicios cuando fui al casino en Puerto Madero. Vi un póster, porque hacen especiales ahí, de shows en Puerto Madero. ¿No fueron ustedes al casino? No, no. No tuve el gusto. No juego. Yo sí, pero no tuve el gusto. ¿No fueron nunca? ¿Jugaron alguna vez al casino? ¿Fueron? Sí. Sí. Luz puso cara como... No puedo oír porque se ve una abeja. Aigo, timbera. No, la mira del bingo. Es binguera. Vos al bingo ahí con las viejas. El bingo es más divertido. ¿Viste? ¿Me ha divertido el bingo? Sí. No, yo me divierto más en el casino que en el bingo. ¿Pero qué? ¿Casino qué juego? No, la ruleta me gusta mucho. ¿Qué juega usted? ¿Cómo juega la ruleta? No, si usted me pregunta si colores... ¿Cómo juegas? No, a lo sumo puede ser calle, sino pleno. Uh, jodido el pleno igual. ¿A qué le juegas a pleno? ¿Cuál es tu número? ¿O número, número? No, no, llego y hay algo que se ilumina y ahí va. ¿Y ganaste? ¿Ganaste pleno? Sí, tengo. ¿Posta? Vicky me extraña que vos me digas eso, sí. ¿Ganaste pleno? Muy bien. ¿Cuándo vamos? ¿Hacemos una expedición, difusión parlante? Difusión parlante en el casino. ¿De casino? ¿Hacemos un móvil en el casino? No podemos filmar, pero ¿cómo podemos hacer una cámara oculta en el casino? No, como si hablar por celular se puede. Tampoco. Bueno, voy al baño, chicos, yo qué sé, no sé. ¿Qué número? O sea, no tenés un número. No, no, es en el momento, es en el momento. ¿Mesa tampoco? ¿Vas pispeando mesa por mesa? Claro, tal cual. ¿Black Jack no jugás? A mí me encanta. ¿Sí? No, mi papá me quiere explicar, pero no lo entiendo. No, es fácil. Sí, pero me parece que... Desde que vi la película Black Jack... Ah, sí, sí, la vi, la vi, la vi. Con un amigo fascinado, fuimos... Está muy bueno, en serio juega. Pensaron que iban a ser lo mismo. Ese mensaje... Sí, pero no se puede porque no podés contar cartas. En la película te enseñan a cortar las cartas, pero se avivaron acá de todos lados y ahora tienen una maquinita donde hay cuatro mazos y no podés ni siquiera ver qué número... Sí, no, obvio. Bueno, fui al casino y ahí hay shows, tanto bandas como Vilma Palma Vampiros, bandas como Blah, y había una banda. Estaba él y esa. Yo escucho a los primeros acordes y es re meloso, digo. Ella me mató con los ojos verdes que tiene. El look que tiene más que nada. Tiene unas rastas a lo Javier Herlein, que le mandamos un beso a nuestro amigo. Ya que estamos. Hasta la cintura. Una test trigueña que te invita a la seducción. Poneme la foto de ella, así me estimula la vida. Pero bien, pero bien, pero bien. Desde ese momento la vi, la googleé. ¿La stalkeaste? Un poco. No tiene Facebook, o capaz lo tiene, pero olvidate que no se va a llamar como... ¿Estamos seguros que ese es un hombre verdadero? Ahí no está, por favor. Ponela acá. Yo quiero que Nani suba esta foto a Facebook. No, Nani va a subir. No, porque esa es viejísima. No importa. No, no, no importa. No hay que renegar del pasado. No. ¿Cómo? Vos la tenés que aceptar con el pasado. No, obviamente. Pero yo me enamoré de otra chica. Me enamoré. Ahí está, mirá. Realmente todo el look me gustó. La otra foto no tiene rastas. Por eso en rastas no me gusta. Pero rastas, testrigueña, esos faroles... Dale, me vas a decir que no es linda Mina ahí. No, quiero decir algo que yo antes había dicho, no sé si fue al aire, porque ya perdí conciencia, de que dudaba del color de sus ojos y no, estoy segura que son reales. ¿Cómo pensaste que era...? Yo pensé que era lente de contacto. Decime, ¿no es linda...? No, porque no le había prestado atención, ahora la estoy viendo en detalle. La otra foto también, ¿cuántos años...? Igualmente, pará, ¿cuántos años tenía la otra foto? La que pusiste primero, era una nena, pará. 17, 18. Menos, capaz. Te vi juntando a Margarita. Te vi... Florencia. ¿Sabemos el apellido? No se llama Florencia. Se llama Ramina. Por eso no la encontré. Claro. Seguramente. El amor es así que te... ¿Romina? Ramina. ¿Cuánto? No... Ni. Ramina. Romina. ¿Vos, Romy? Pestrigueña. Ojos verdes. Sí. Difu. Difu. Ya sabía que estabas en su camino. La verdad, tenés un look increíble, increíble, unbelievable. Quiero compartir con usted la música que hace ella. A mí, realmente, no me desagrada porque me gusta ella. Romy. Romina. Yo me imagino ahí que viera una moto. No sé. ¿Te suena el teléfono? ¿Te estás llamando? Pará, me estás llamando. ¿Te está llamando? No, te está cargando afuera la puta. Romina. No. Romina, pará. Romina, sé que capaz no nos estás escuchando. A ver, estamos segurísimos de que no nos estás escuchando. Quiero que subas en nuestro canal de Facebook y quiero que la gente opine. ¿Qué me dicen de esta chica? Romina, cantante de... ¿Cómo se llama la palabra? El grupo Play. El grupo Play. No, pará, pero es que me pierdo. Al cine te la es amosurado. Escúchenla. Subidme el video también, Ani. Quiero que la gente opine y que me diga. La voy a traer para el lado del rock. Va a costar, va a costar. Es como una mujer que quiere traer a Ricky Martin al lado, ¿no? No, nosotros con Osvaldo ya nos estaríamos confirmando. Claro, adelo. Quiero que la gente opine al 1534915880. 1534915880. Romina está para entrarle claramente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Escuchen su voz. A Lu le gusta, le gusta. Amor a medias no, eso es todo lo que te pido. Ahí está, hermoso. Esta es la campaña Difusión Parlante 2015. Quiero que Romina sola, con Grupo Play, con quien sea, haga reversiones de sus temas reggaetoneros en rock para poder entrar a la radio. No, la va a hacer, la va a hacer. Romina, acá te esperamos. Ahí está, para matarla, en esa foto. Está para el crimen. 1534915880. Quería decirlo, era algo que tenía guardado, la vi cuando fui de timba. Creo que esa noche perdí 800 pesos, pero me fui con sus recuerdos. Te esperamos. Yo quiero parar todo este momento de amor, porque Aníbal Fernández está haciendo ensaladas en la tele. Volvamos a la tele, lo tenemos a Aníbal, el bigotudo de Quilmes. Ahí está. Un vecino. Un vecino. La cebolla, viste, que hace llorar. Porque no hay nada, ¿no? Realmente más importante hoy para debatir. Evidentemente, estamos haciendo zapping hace un rato largo igual. Y no. ¿Vos llorás? La película, qué sé yo. Aníbal Fernández. Sí. Ah, cuando ves una película. Cuando ves una película, se emociona. Hay cosas que... En el programa de... ¿Quién me dijiste? Jaime Mamón. Jaime Mamón. Con Aníbal Fernández. Cocinando, haciéndose unos morroncitos. Bueno. La chica es Marengo. ¿Esa es Rocio Marengo? Ah, eso. ¿Es Marengo? Es Marengo. Es compañera. Sí, ex compañera. ¿Era compañera de ustedes, Marengo? ¿De Vicky? De Vicky. No, no, no. ¿Posta? No, no, no. Solamente una materia. ¿Y qué onda? Nunca jamás hablé con ellos. No, pero ¿qué onda el resto de los pibes? Imagínate. No, no, no. Que son todos como vos. Nada, nada. Es complicado porque era una materia que cursaba, que lo cursaban todas las comisiones de A, básicamente. Era una materia de con ¿cuántas pibes? ¿200, 300 pibes? Ah, olvidate. Claro. Y estaba ahí metida ella. Ella estaba ahí. Yo la banco, ¿eh? La bancaba. ¿La bancabas? Ya no. Porque ya no estudia más en la facultad. Creo que... No, si la veo ahí está ahí, pero se había ido del país, no sé por qué. No, se había ido de viaje. No, en Chile. Ella siempre va y viene con Chile porque tiene muchos proyectos allá. Son re fanáticas de Rocío Marengo. Sí, ¿cómo saben tanto? Tienen muchos proyectos. Hay que estar informados. Si nunca se sabe. No, no, pero hace muchos desfiles. Está contratada por una empresa muy importante de Chile. Entonces cada dos por tres tiene que viajar. Cada dos por tres es como mi mamá. Igual se le complica viajar a Chile porque está teniendo quiromos de... Claro, bueno, ahora sí. Pero bueno. ¿Por qué? No, mira las noticias. ¿Qué pasó? No, gracias a Héctor. Hay un volcán. Pero ya pará. Yo pensé que algo pasó. Algo oloroso, no sé. Sí, pará. Se encontraron con una... Lo de volcán... Vos pensabas chimento. Toda nuestra vida se reducía a chimento. Lo de volcán, tapó lo de Nisman, lo de la chica... Ah, todo. Esta tapatota, tapató. Sí, eso sí. Un saco... Un saco. Un saco. Un clavo. Un camulano. Ah, mirá vos. Mentira. Bueno, Romina, mirá que lindas fotos que subiste. Mirá, qué lindo. Taroso. Queremos hacer, bueno, el llamado a la solidaridad. Estamos buscando a Romina. No sabemos el apellido del grupo Play. Pero bueno, cada martes voy a ir a... Romina Play se llama. Romina Play. Me muero si lo encontramos con Romina. Y no viste que están como los artistas, los músicos, que por ahí yo que sé, Utopians. Hay una banda, yo lo tengo... ¿Marqui Ramón? Tengo un... Claro, Gus, Utopians. Utopians. Lule, Luli, Circe. Y acá no sería Romie Play. Lo estás buscando, ¿no? Sí, lo estoy buscando, pero no, no, chicos. Romie Play. Llega a aparecer. Igual debe ser. Se caes de culo. Vamos a buscar Romie. Por ahí, Romie. Ahí está. Romina Dicianzi. Ahí está. Ya tenemos a... Mirá, así se llama el grupo, ese es mío. Romina Dicianzi del grupo Play. Sosa hermosa. Dame, dale like. Parece que son muchos más. Dale like. No, porque le voy a dar yo con mis pensamientos. Romina Dicianzi. Mirá, lindo... ¿Lindo apellido? ¿Lindo apellido? Lindo apellido. Dicianzi. Tano. ¿Tano? ¿Tenías alguna duda? Claramente. Español no. No, no creo. Bueno. Después voy a meterme ahí, le voy a mandar un mensaje y vamos a ver si está. Pero no es de eso. No es de un grupo de fans. No, pero bueno, deben saber dónde va a ser una stockear y... ¿Cuándo tocan en vivo? A ver. Ahí dice el grupo Play. El 2 de mayo, ya pasó. Oh, la podríamos traído. La hacemos una telefónica. ¿Me bancan? Dale. Una telefónica con grupo Play. Sí, si vos quedate, nosotros nos estaríamos yendo. ¿No te gusta el pebete que está ahí con él? ¿Con ella? 15 años tiene. Ah, no sé. Dale vieja. Se han comido un pebete. Pasión con boca, todas las radios de Buenos Aires. Viste, querés ir vos también, Nana, pero radios que pasan en el estilo. Sí, 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 se presenta. Grupo Play, dale. Mandale cumbia. Seguimos con más Difusión Parlante. Bueno, quedó el pedido de la producción también y pedido de todo. Se hace extensivo en búsqueda de Romina. Empezamos a jugar hoy. Luz trajo un juego muy interesante. Yo banco a Romy y Fabi, de Grupo Play, sigue buscando. Sigue, sigue. Dale a todos me gustan, alguno va a caer. Mi apar. Estamos sorteando remeras, ¿no? Sí. Remeras de nuestros amigos de Fans Stamp. Tenemos la de Trainspotting, la de Volver al Futuro y la de Carajo. Frente a frente, la tapa del disco. Muy bien, qué linda remera está. Bueno, la cuestión es que dijimos un par de pistas. Sí, ¿qué? Porque Vicky me hace caer. Perdón. Esto es radio, la gente no sabe lo que están haciendo. Yo metiendo. Bancatela, loco. Yo sí metiendo. Bancatela. ¿Cuáles serán las pistas a que está tan viva? Oh, bancatela. No, lo peor es que no me las voy a agarrar. Una es... ¿Qué es el nombre de la banda, la boluda? La de Cosas. Para que yo puedo ser capaz, loco, y cago el programa. ¿Quién quiere ganar la remera por eso? De que el primer... Es radio, es radio, es radio. El primer disco lo largaron el 10 de... Me estás pegando, loco. Decíle algo, dijo largaron. No, pero su problema era con publicaron. Largaron, está bien. Largaron, lo hice en la carrera, parece. Bueno, lanzaron, o según Mariano, editaron, que seguramente han sido antes. Lo editaron el 10 de agosto de 1984. Cuatro. Cuatro. Después, estadounidenses, de la cuna de Hollywood. ¿Cuál sería la cuna de Hollywood? No lo digas. Es el nombre de una canción, me parece. Y tiene, tiene, tiene. Sí, no lo digas. No, no, no. Cagás en otro juego. Es una canción y un disco. Sí, pero ese tema es el más conocido. Bueno, está bien. ¿Lo querés decir? No, cagamos en... Yo dije algo, ¿no? Pará, y había otra. Dejen de pelearlo. Fueron teloneros de los Ramones. Ah, está, teloneros de los Ramones en algún momento de su carrera. Manden sus mensajes al 1534915880. 1534915880 para participar. Y te llevas a una de las remeras de los amigos de Remeras. Fans, Stan. Vos, Romina Diciancia. Si querés, te doy la respuesta por privado. 156664843. ¿Quiere agregar alguna otra pista? Sí, iba a decir. Sí, sí. La cantidad de integrantes que tiene la banda. Cuatro. Que han ido alternando a lo largo del paso de los tiempos. ¿Estoy diciendo bien? Pues mirá, entonces... Me veo raro cuando dice cuatro. No, no, perfecto, perfecto. No, siento que estoy diciendo todo mal. No sé, a mí me da que me estoy equivocando. Cuatro. Perfecto. Sí, sí, ¿está bien? ¿Estoy aprobada? Está súper aprobada. Bueno. Con un integrante que va y viene, va y viene, va y viene todo el tiempo. ¿Y hay alguien fijo? Sí, por supuesto que sí. Ah, está bien, está bien. ¿Quieren que diga cuál es el fijo? El fijo es 4200. ¿4200? Quedate ahí que seguimos con más difusión, parlante, grito del rock. Ya en instantes, con nosotros, Sátiro. Once y media de la noche, 15 grados la temperatura, mientras luz hace todos los sonidos posibles. Sí, sí, sí. Y por haber, mientras empezó su programa favorito. No, quería ver, pero no llegué. Queremos darles las gracias a todos los que tenés del otro lado, que nos hacen el aguante como cada martes. Esto es Difusión Parlante, el grito del rock. Nos escuchás a través de www.ecuradio.net y así que musical de Sátiro. Noches por venir. Bueno, un placer recibirlos acá. Vamos a pasar lista. Aquí lo tengo a mi izquierda, a Diego Lloret. Sí. ¿Acá está presente? Acá estamos, presente. Gustavo Montilla. Presente. Carlos Benjar. Presente. Y Max Black. Presente. Gran combinación de nombre y apellido. Ah, me la pusieron los muchachos. Muy bien. Pero bueno, pero usted accedió también. Sí, obviamente, obviamente. Su tatuaje me llama la atención. ¿Qué dice? Don't Think. Just Let It Flow. Es una canción de los que me quedan. Muy bien. La música a flor de piel. Acá con los chicos de... ¿De dónde se me viene? ¿De dónde son, chicos? Somos de Boedo. Boedo. Bueno, estamos acá. Tampoco. Pero, viste, nosotros nos movemos mucho. Prácticamente estamos adoptados en el oeste. El centro de operaciones es en Boedo, pero nos movemos... Ahí está la base. Sí, sí. Está bien. ¿Cuándo? ¿Es el 2007, 2008? Hace que estamos así... Claro que estamos... Con esta formación hace siete años, casi. Mirá. Que estamos. Casi una década, loco. Casi. Te ponés a pensar, decís... Casi diez años. Pero pasan... Volando. Volando, a full. Sí. Y en estos diez años casi de banda, ¿cómo se ven? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo ven a Sátiro? Y bueno, lo vemos... Imagínate, ahora este viernes estamos presentando el primer disco con producción más pro en el Samsung Studio. Pero qué nivel, aparte del lugar. Aparte del lugar, la trayectoria que tiene el disco. Bueno, que mencionaste que lo hicieron en el estudio El Pie, ¿no? Sí, sí, sí. Un estudio de la hostia. Genial, que tuve el placer de conocer. Y, como siempre digo, la consola tiene casi dos metros. La mesa de... Es una cama. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo se sintieron después de, bueno, estos años donde, obviamente, bueno, tienen algunos EP dando... ...y estamos, obviamente, recontra emocionados, este, porque pasaron muchas cosas. Primero, este, desde que empezamos a darle forma a ciertas productor, o sea, fue bastante fuerte. En lo que a la producción del disco se refiere. En lo que a estos siete años, bueno, fue laburo, 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 y cada laburo una satisfacción nueva. Hasta este broche de oro que va... Es un broche de oro del broche de oro que suponemos vendrá después, qué sé yo. Es que, claro, si pensás que ya hay un techo, entonces no sigas laburando. Siempre tiene que haber algo más. Exacto. Estamos hablando del disco, esta noche hay caos. Sí. Un nombre que te invita a imaginarte un montón de cosas, porque depende del caos que es para ustedes el caos. Caos rockero, musical, descontrol. Nos gusta también jugar con eso, ¿no? Con lo que vos opinás. ¿Qué es el caos para vos? A veces... No me preguntes. No te metas a mí. No te metas. No te conviene. No te metas a mí. Nosotros, por ejemplo, a veces nos pasa eso, ¿viste? Que nos preguntan, y obviamente que sí, o hay una intención de lo que para nosotros significó ponerle esta noche hay caos al disco. Pero a veces nos da cosa decirlo, porque es como que ya, ¿viste? Ya limitamos tu imaginación un poco, ¿no? Pero a mí me parece... Ya estamos limitados, así que para lo que la digas, ¿no? Mejor que la digas. No somos especiales. Claro, tampoco nos. Y bueno, pero imagino que haber llegado a un lugar tan emblemático como es el Samsung Studio, imagino que ustedes también lo movilizan un montón de cosas, ¿no? De venir de tocar de... Porque como toda banda Ander, ¿viste? Comenzás en lugares muy chiquitos, y hoy están en un lugar que meten, ¿qué? ¿300 personas? Sí, sí, son lugares grandes. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Es esa cantidad, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se siente? Es un lugar más grande, es un lugar mítico. Es un lugar mítico. Bueno, el escenario es un flash. No, sí. Por empezar, o sea, es todo... Es que no terminás de caer, ¿viste? Y hoy decíamos, estábamos en el ensayo, y decíamos, lo que pasa rapidísimo, ¿entendés? Esa show es la nada, ¿entendés? Vas a llegar a tu casa, ¿viste? Vas a apoyar la cabeza y todavía no caes. Y todavía no caes. ¿Todavía no caes? Fotos, videos, sí. Al segundo día, te empiezan a aparecer imágenes, ¿viste? De show y decís, ah, qué bueno que estuvo. Y no te pasa que te pasa tan rápido y decís, no lo pude disfrutar. ¿Viste? Sí, bueno. Tú lo disfrutás, lo disfrutás. Lo que pasa que en tu cabeza... Claro, exactamente, no queda un registro, viste, minuto a minuto de todo. Queda un registro inconsciente, pero así, viste, ahora ya te digo, uy, ¿te acordás ese momento que yo te miré, viste? Y no, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de ver así el piso, pum, arranqué, terminé. ¿Entendés? Entonces, viste, pero después te empiezan a caer las diapositivas y decís, ah, estaba bueno esto, uy, mirá lo que hice, uy, qué papelón. Bueno, los papelones me parece que también son parte de la experiencia de uno, ¿no? Me imagino que se te parte una cuerda, te olvidás una letra, la bata empezó a tocar otra cosa. Nunca me pasó, nunca me olvidé de la letra. Me he confundido de canción, pero no. Toda la banda empezó con un tema y el chaco empezó... Yo empecé a re, arranqué otro. Y bueno, el tema es que cuando mirá que estás haciendo conocido, los fans se dan cuenta. Al comienzo, viste, vos decís, ya fue. Nadie conoce los temas. Y después ya te los cantan, viste, vos decís. ¿Sabés cuándo pasó eso? Hicimos una... Sí. Era algo así, sorpresivo. Y se juntó gente. Y cantaban los temas. Listo, ya está. No queremos, fanáticos, no queremos, fanáticos. Bastante que no me sé los temas yo. Estamos allá con los chicos de Satero, que se trajeron todos. ¿Qué tenemos? ¿Violas? ¿Dos violas? ¿Qué tenemos ahí abajo? Cajón. ¿Cajón? ¿Y ahí qué tenés ahí? ¿Qué es eso? El sonidista de la banda hace instrumentos. Y todos los instrumentos de parche los hace con madera. Esto es un bongó. ¿Pero sabés qué parece? ¿Viste los rafting? ¿Rafting se llaman? No, rastis. Rastis. Bueno, son de nuestra época. Ahora creo que te va a tornar un lego, no sé qué onda. Claro. Tengo el cilindrado o cilindrín. Ah, tenés todo, loco. Ojo. Autóctono. Sí, sí. Nacional y peronista. Pero viene el del altiplano. Sátiro del altiplano. Unas perras, unos complites. Chicos, la verdad, un placer. Vamos a empezar a tocar algo. Acomodamos el micrófono, Luz, acá a la viola. Esa está ahí, ahora te doy este micrófono. ¿Con qué empezamos este set acústico? Una empresa que se llama Punto Caramelo, que es del nuevo disco de Esta Noche de Caos. Vamos a llorar a la gente. Muchas gracias, loco. Acá, Sátiro en difusión parlante, el grito del rock, adelante. Un, dos, tres, va. Poniendo todo a tono para que el dolor Es mía la revancha y el rojo de tu tanga mi acción Te he dado un remanente en mi absurdo corazón No me digas que vendrás para careñarla bien Tengo poco que ganar y todo Cuando no quede nada por decirnos corazón Esta noche voy a verte No me importa que no tengas miedo De lo que por ti, amor Estás justo, punto, caramelo No me importa que no tengas que se viene corazón Ahora lo único que importa Impregnadas de fracaso Están mis sábanas, amor Pero en esta vida Vamos al mejor postor No, no, no 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 quede nada por decirnos corazón Será hora de pagarme No me importa que no tengas miedo De lo que voy a hacer, mi amor Estás justo, caramelo No me importa que no tengas miedo De lo que se viene corazón Ahora lo único que importa Ahora lo único que importa Es que no me importa No me importa que no tengas miedo De lo que voy a hacer, mi amor De lo que voy a hacerte De lo que voy a hacerte Estás justo, punto, caramelo No me importa que no tengas miedo De lo que se viene corazón Será hora de un músculo Será lo único que importa Es que soy yo Será lo único que importa Es que soy yo Será lo único que importa Es que soy yo ¿Qué importa soy yo? Vamos, loco Acá sátiro A pleno ¿Cómo se escucharon, che? Bien, 10 puntos Muy bueno, loco Muy bueno ese cajoncito Muy bien acá también lo tuyo Acá en el fondo Acá lo tengo acá atrás No sé, parece Como rellena Algo tan simple Y tan chiquito Como dos cajitas de madera ¿Te diste cuenta? Pero hay que saber usarlo también Bueno, si Acá tengo una mesa También te puedo Opa Esa sería baterista Y así rojo Va a ser el viernes Lo que era una banda Bueno, comentenme un poco Cómo es el proyecto creativo Que tiene usted Entre tantos años Imagino que debe ser No sé si complicado Sería la palabra Al momento de componer Y de querer Seguir un ADN de la banda Pero también tiene que cambiarlo Un poco Cómo se ven ustedes En ese momento de la creación De variar o no Mira Lo bueno que tiene Lo bueno de Satir Una de las cosas Muy lindas que tiene Es que realmente No nos cuesta mucho componer Van surgiendo las ideas Somos muy Dejar fluir De hecho Siempre generalmente Surge primero la música Después las letras Y entonces A veces se nos hace muy fácil Porque Bueno Estábamos charlando Otra vez en otras notas De que Cómo Tenemos muchas influencias Diferentes Musicales Y a su vez Coincidimos en muchas otras Entonces eso nos hace Que también Podemos obtener Diferentes colores Pero siempre manteniendo Como una misma identidad Si vos escuchás Los EP Anteriores de Satir Los temas son diferentes Obviamente Pero No deja de ser sátiro ¿Entendés? Y eso creo que Está muy bueno Porque no fue forzado Sino que se fue dando solo ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? Con Gustavo hace 10 años 10 años Sí 12 años 12 años Y con Charlie también 12 años Mira está la cara así Ya no nos soporta más No la está pasando bien chicos No la está Quiero ir a dormir Qué bueno que hay testigos Qué bueno que hay testigos Mañana hay que laburar Todo laburado Es que los materos Son una raza especial Sí Pero tienen el mejor oído De todas me parece a mí Bueno no sé No sé No sé Está atrás Escucha todo Sabe la cara que ustedes son Pero siguen siendo una raza rara Una persona que le pega las cosas Soluciona todo No Y bueno Y usted señor ¿Cuánto los conoce? Yo soy Imaginate que hace cuánto Que no cambiamos de formación Pero soy el último que entró 10 años Que se conocen ¿Y cómo son afuera de la banda? Son una familia Se odian Solamente tocan bien Y se juntan para No Tocar ¿Cómo es? 10 años No Nos juntamos Sí Somos amigos Somos amigos Principalmente Eso también es que Es como una novia Una pareja Una novia sin sexo Exacto Si hay un sexo Compartimos muchas cosas No las barras No las barras No las barras No las barras No tocaron Tocar en vivo Es el equipo Tienen relaciones sexuales Cada vez que suben a un escenario Sí 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 Estamos jugando En una línea Estamos Claro Y vamos a tocar otro tema Nos estamos prendiendo fuego Un show Es multiorgásmico Cada tema ¿Y cuántos temas tocan en dos horas? Oh Sus novias Sus parejas Es mentira Lo entiendo Sting Se comparen con Sting No, pero por el sexo tántrico ¿Viste? Ocho horas Bueno, pero igual Dentro de estos 10 años 12 años Hay historia Ahí atrás Atrás de la banda Hay historias Compartimos muchas cosas Por ejemplo Queremos saber Obviamente queremos saber El trasfondo de la banda Yo una vez fui a comer empanadas A la casa de él Una vez fuimos a la casa de él A ver una película Una cosa llevó a la otra Una cosa llevó a la otra Y bueno Y volviendo a la música Tengo entendido que han tocado Y compartido escenarios con Grosso Como Acá tengo la pastilla del abuelo Eruca Sativa Los científicos del palo ¿Qué onda loco Tocar con esos monstruos del rock? Súper experiencia Muy bueno Buena experiencia Sí, obvio Obvio No solo por Por tocar así con la banda Sino porque también Tenés la suerte De compartir el público Nosotros con las pastillas Tuvimos la suerte De tocar en Campana Y habían 800, 900 personas Y Pensamos dos cosas O nos matan O les gusta Por suerte les gustó Estamos acá Están acá Hubo buena onda No, el respeto Creo que de la banda Está bueno eso Bueno, sabemos Hay muchos casos En el rock Que lamentablemente Alguno se pudre Sí, pero Hoy en día creo que Yo la gente Pero Sí, sí, sí Pero no Excelente Y eso también A nosotros también Nos da una pauta Muy linda De que es De que dentro de todo Sátiro, viste Se pueda moldar A muchos estilos Porque no es lo mismo Tocar con Eruca Que tocar con las pastillas Era bueno O sea Son dos estilos Completamente diferentes Pero el público Súper respetuoso Y estar en contacto Con tanta gente Imagínate Y la onda de las bandas Porque las bandas Son recopadas Tocamos con Box Day Suponete Y los chabones Quiroga era Un amigo Señores de rock Son señores Tienen una experiencia Que les encanta Estar con bandas nuevas Me parece Porque también le van Inculcando un poco De lo que ellos vivieron Te puedo aconsejar Me parece que Mucha Me parece que mejor Que la banda nuevita Que alguna Pero sabés que Cuando estás en camarín Hablas como si fuera Uno más Un par Sí, sí, sí O sea El chabón tampoco Te va a tirar consejo Súper Toca esto Un día de luna llena No, agarrás Vas y el chabón Te está preguntando No sé ¿Qué cuerdas usás? Viste O sea Tranquilísimo ¿Me estás preguntando en serio? Yo estoy temblando Y digo No sé qué uso ¿Qué? No sé tocar No sé tocar Y después bueno Compartieron también El estudio Con Marilina Bertoldi Sí Una grosa Bueno, ex con orquesta Que ahora se largó En su carrera solista Sí Tuvimos mucha suerte Nunca habíamos invitado A un cantante A tocar en ningún disco De Sátiro Y bueno Era un gusto Que nos queríamos dar La verdad que Habíamos Compartimos escenario Con Conor En la Conor Varias veces Ahí no lo hice Pero estuvimos en La Plata Y otras veces En el Oeste Y te sorprende O sea Es una artista Completa Entonces Es mucho más fácil También ¿Viste? Invitar a alguien así Le pasamos la canción Y lo bueno es que Ella también ¿Me entendés? Se dejó fluir Nosotros no Prácticamente No le dimos ningún tipo De indicación Sino que ella sintió La canción se llama Corso Zombie Y le dio una impronta Muy marilina Pero a su vez Diferente De lo que generalmente Yo siempre escucho De ella Sigue siendo ella ¿No? Pero con Con otra onda Vamos a Moldova La onda de Sátiro Totalmente Totalmente Bueno chicos Hacemos uno más Y ya nos vamos despidiendo Ya van a ser Ya menos 10 Rapidísimo Igualmente Es hora de salir Sí Sí A dormir a la cama Menos vida Pero bueno Sin antes Quiero volver a recordar Una fecha muy importante El 8 de mayo 21 horas ¿Está bien? Acto para todo público 20 y 30 20 y 30 Que caigan 20 y 30 21 es puntual el show Bueno entonces A las 8 20 y 30 8, 8 y media Que empiezan acá A las 8 Ahí Un Fernetante Tranquilo Una Zappi Ahí vamos Venga En el Samsung Studio Esto es pasaje 5 de julio 444 Santelmo Lo van a ubicar A una cuadra de Balcarce y Belgrano A la vuelta de la trastienda Correcto ¿Vas a la trastienda? Bueno Así que bueno chicos Muchas gracias por venir En serio Gracias por la invitación Un placer de recibirnos Los esperamos a todos El 8 Y si quieren pueden escuchar También nuestros 4 EP anteriores En nuestra página Que es roxatiro.com Y el disco También lo pueden escuchar Ahí Lo pueden conseguir El disco Lo pueden conseguir Ahora en los shows En los shows Locuras de Morón Es el único lugar Y próximamente va a ir Ramificándose Los puntos de venta Lo que pasa que Recién salió Claro Es un bebé Y ya pensando en el próximo Nada Siempre se piensa en algo más Siempre Ya se está componiendo Sí Bueno chicos Muchas gracias Un gusto En serio Un placer Terlos acá ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con Una chica muy normal Un lindo tema Para las oyentes Nada normal Esa es la gracia ¿No? Que es normal Que es normal Quiero escuchar la letra Me da miedo No vamos con Sati Y después nos vamos a la tanda Y volvemos Que tenemos una entrevista Con los aviadores Rápido Que se ve una fecha muy linda Un, dos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ella es simpática Y muy singular Ella cambia de equipaje Solo para ir a pasear Ella piensa que al final Todo siempre sigue igual Ella no la llamaba como ayer Ya no suena el teléfono Al anochecer Donde todo parecía Inmoral Inmoral Siempre No, 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 no Ella es una chica muy normal No, 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 no Ella es una chica muy normal No muy normal Ahora ya no quiere ver más el sol No, no Solamente ver el humo Evaporarse en el balcón Donde todavía su mente Es inmortal Ahora solo quiere ser feliz Déjenla que grite todo Lo que quiera hasta el fin Déjenla saber hablar Déjenla saber gritar Salento No, 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 no Ella es una chica muy normal No, 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 no Ella es una chica muy normal Oh, deja que te lleve A pasear en mi monopatín Lejos 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 de aquí Deja que te lleve Deja que Deja que Deja que Deja que Deja muy lejos de aquí Deja que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños. En el mismo lugar, entre lo que fue un crédito de hoy, hoy me quedo en casa. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños. Todo siempre en el mismo lugar, entre lo que fue un crédito de hoy. E-Q Radio, sonido en movimiento. Estás escuchando Difusión Parlante en vivo por E-Q Radio. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar, porque ahora estás en mis sueños, y aquí mando yo, distinto a lo que imponés. No hay que aterrizar. Dale Vicky, cantar, dale Vicky. Espirar, dale Vicky, subí. ¡Vamoooo! ¡Subí! No hay nada, ya no hay nada, mi paciencia repierta la vez. ¡Sos tezmanas! Eso no soy yo. La calda se desarma, veo todo el mundo al revés. ¿Qué te canta, boluda? Es una palabra ¡Vamos! ¿Por qué estamos cantando? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos, la puta madre? Vamos, vamos, que nos vamos Antes de nada, un saludo grande a los chicos de Tres Dibujos Que nos dicen, estamos escuchando Un saludo a toda la gente de Difusión Parlante, gracias por el espacio Y la onda, gracias a ustedes por venir Se viene una fecha muy, pero muy interesante Muy rockera El viernes, en un lugar mítico de la zona sur Mutar ¿Lo conocen ustedes? Me suena un poco Igual siempre vamos a hacer el mismo chiste Sí, son unos pelotillos Una gran fecha en Mutar Los aviadores junto a The Flu Pero para promocionar esto Estamos hablando con una voz autorizada La voz seria de los aviadores Era esa Sí, la voz seria El señor Mariano Galante, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, querido? ¿Ves? ¿Está despierto? Más o menos Más o menos Más o menos Sí, estoy despierto Bueno, Mariano, la verdad Un placer que te quede despierto hasta estas largas horas En instantes ya te decimos Bueno, Mariano, la verdad Un placer que te quede despierto hasta estas largas horas En instantes ya te decimos No, ya te decimos Buen día Ya miércoles en la ciudad de Buenos Aires Se viene una fecha a pleno, ¿no? Con los aviadores Sí, varias fechas Pero bueno Arrancamos ayer En The Cavern Este Y el viernes mutar Y después la viola Después el hard rock Y bueno Y algo muy lindo también en julio Tengo entendido Ahí topo entrando a la página Aviadores O a nuestro Facebook también Y ahí Nani va a estar etiquetando Sí En julio tenemos la trastienda Que en realidad no tocamos solo Tocamos con citadinos Y con The Flu Dos bandas amigas Este Y bueno Falta todavía igual Estamos armando todo eso Usted sabe Está al tanto Así que No sé qué está hablando usted ¿Por qué está tan al tanto? No tengo idea de lo que está diciendo No, no, no Es que se hace el interesante No quiere No importa Déjenlo Déjenlo Mariano, contanos un poco de la banda Está en un pleno proceso de difusión De su primer EP Que ha salido en formato físico hace nada Más o menos de un mes En formato físico sí Hace 15 días O sea Igual en realidad Se va a conseguir Básicamente en los shows En vivo Y Seguramente Se venda también No sabemos bien Si con el total O con las primeras entradas De la trastienda También Digamos Se va a entregar el CD Este Que tiene bueno Los cinco temas Que ya Están para descargar La audita hace meses Pero bueno El que lo quiera escuchar A la antigua O en el auto Realmente yo lo escuché En el auto Y se escucha Sigo apoyando Analógicos Es distinto O sea No sé Es otra cosa No es lo mismo Escucharlo en la computadora En el celular Que escucharlo en CD Entonces bueno Decimos hacer una Una tirada de CD Porque bueno Todavía creemos En que está bueno Escuchar CDs Y el resto Lo puede escuchar Si quiere Por Bancam ¿No? O está en Spotify También En Bancam Si En Bancam Se lo pueden bajar Está para descarga Gratuita Ya sea por tema Como el álbum entero En Spotify también Buscan inversos Aviadores Y ahí lo pueden escuchar Online ¿Me pueden decir De lo que se viene Esta fecha El viernes Que un mes Repleto Sí Este Lo mismo de siempre Usted sabe Garantizado Qué sé yo El que quiera escuchar Un show de rock Con mucha energía Con canciones Que van fluctuando Entre lo emotivo Entre lo power De todo un poco Está más que invitado The Flu también Es una banda muy power Muy rockera Así que bueno Va a ser una Una linda fecha De nuestra parte Vamos a presentar O sea Seguir tocando Los temas del EP Y varios temas nuevos Que están muy buenos O sea Que ya pasaron Y aprobaron La etapa De preproducción Y que seguramente Van a formar parte Del próximo disco Este Y ya los empezamos A alargar hacia la pista Como para ver También un poquito Lo que viene de vuelta A ver si gustan Si nos gustan A nosotros nos gusta mucho Pero siempre hay que ver Qué pasa con Con el público Así que bueno Estamos tocando temas nuevos También Y estamos Estamos muy entusiasmados Mariano La verdad Un gusto charlar contigo Y está Igualmente Está hecha la invitación Para que vengan acá ¿No? Obvio Cuando quieras Tienen que venir acá A tocar Ya pasaron por mi otro kiosquito Ahora tienen que venir por este Mi otro kiosquito Bueno Cuando quieran Queremos acá a los aviadores Luego arreglamos fecha Vemos si pueden venir o no Ya sabemos que tiene guitarra Teclado Así que no hay problema Ah mirá Si ya conocen Bueno Así que Mariano Lo mejor para los aviadores Está en pleno proceso Le mandamos un beso A todo el resto de la banda Fernando también ya estuvo dando entrevistas O sea Se hizo la estrella No quiso salir al aire Ah si Estaba en otra radio Si También le deseamos Que haya pasado un hermoso cumpleaños A Fer también Claro Fue cumpleaños ¿Qué mejor que pasó Arriba del escenario? Mirá vos Y mirá lo que pasó Detrás de los escenarios Opa Mariano Galante Bajista De aviadores Pasó por difusión parlante Mariano Andá a descansar Ya es tarde Mañana hay que laburar Gracias Gracias por Por todo el apoyo de siempre Y por todo lo que haces Que aunque no lo estás diciendo acá Ya sabes Así que bueno Aprovecho para agradecerte Y a las chicas también Gracias por el aguante de siempre Y bueno Nos vemos el viernes en Mutar Ahí va loco Ahí pasó Mariano Galante Adiós loco Descansá Chau chau Así pasaba Aviadores Artistas Exclusivos De todos Así que nos vemos el viernes con Mutar Y será nosotros Hasta Hasta el marzo ¿Qué pasa Nani? Nani se hace fue Buscame a Romina Dale Te lo prometo Adiós gente Chau Adiós Adiós Te lo prometo Adiós gente Chau Adiós 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 gente Adiós gente